Cada año mueren entre 50 y 60 mil personas en México a causa del tabaquismo, siendo una cifra superior a la de los homicidios como consecuencia del crimen organizado. Además, los costos médicos causados por el tabaquismo en nuestro país ascienden a cerca de 80 mil millones de pesos por año. En Estados Unidos, el tabaquismo es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte prevenible. Es un fenómeno complejo, pero para alcanzar un futuro más sano, en muchos aspectos los países debemos lograr una reducción del consumo del tabaco. Hoy profundizamos al respecto en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El cigarro combustible, usado tal como te dice su productor, acaba matando entre una tercera y la mitad de sus consumidores. Entonces, no hay otro producto que sea más letal que el tabaco para sus propios consumidores. Creo que ese es el mayor problema. Además, por supuesto, causa una gran carga de enfermedad, lo cual no solamente te mata, sino además te vas a estar mucho tiempo enfermo. Y hace que tu calidad de vida sea mucho, mucho menos de lo que debería ser. El tabaco combustible, el humo de tabaco, tiene miles de sustancias, de las cuales miles son tóxicas, cientos son cancerígenas, incluso hay sustancias radioactivas, etc. Tenemos nitroxaminas, tenemos benzenos, tenemos lo que se te ocurra puede estar ahí. Y todas estas afectan al consumidor. Y no solamente al consumidor, sino a las personas que están a su alrededor. Si una persona fuma, todas las personas que están a su alrededor están respirando esas sustancias tóxicas o cancerígenas y se están dañando. ¿Y es lo mismo un cigarro que un puro? Sí, en realidad el tabaco es tabaco. Y cualquier tabaco que esté prendido, que esté respirando, que esté consumiendo, te va a bañar. La diferencia entre el cigarro y el puro es la forma en la cual se consume. Al cigarro se le da el golpe, es decir, el humo entra hacia tus pulmones y eso genera una serie de daños a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Hay una gran cantidad de cáncer que está causado por el cigarro. Ahora, en cuanto al puro, el puro generalmente solo se mantiene en la boca, lo cual hace que no tenga un daño tanto en los pulmones, pero mucho más a nivel de cáncer de lengua, en la boca. Y bueno, el efecto a nivel sistémico sigue estando ahí. De todas formas, no te va a evitar que te dé un cáncer de vejiga, por ejemplo, que también te lo puede causar. Pasemos a la nicotina. ¿Qué es la nicotina? Sí, de hecho la nicotina es un neuromodulador, entonces es lo que causa la adicción como tal. Y bueno, desde los años 70 hay un movimiento inglés que dice que, bueno, que la gente llega al cigarro por la nicotina y lo mata todo lo demás, sobre todo el alquitrano. Bueno, la nicotina en sí es una sustancia que afecta a tu cerebro. Cuando el cerebro está en desarrollo, y estamos hablando principalmente de adolescentes, puede causar cambios a nivel del cerebro, de la parte física del cerebro, porque lo que hace el cerebro es adaptarse a lo que está recibiendo y generar más receptores nicotínicos, lo cual, por supuesto, fortalece la adicción que se tiene a la sustancia. ¿Por qué? Porque dejas de producir sustancias para poder adquirir esta. Te vuelves mucho más adicto a la sustancia. En las generaciones anteriores, híjole, los veías fumar muy sabroso, ¿no? El cigarrito por un lado y el cafecito por el otro. O sea, que es cafeína y nicotina. Lo que tú estás describiendo es un ritual. Y los seres humanos somos muy de rituales. Entonces, este tipo de rituales nos da seguridad, nos da confianza, nos relaja. Estamos en tierra conocida. Entonces, todo eso se conjuga para hacer más fuerte la adicción, por un lado, porque tiene la adicción física y la adicción social o de ritual. Y, bueno, también para tener este efecto deseado. La adicción al tabaco y a la nicotina es compleja. Para las y los fumadores es difícil dejar este hábito, muchas veces siendo una necesidad social, al convertirse en un medio para convivir. Además de que llega a convertirse en una necesidad biológica para quienes lo consumen con regularidad. Una clave en el combate al tabaquismo es prevenir que más gente inicie una adicción, por lo que hay que prestar mayor atención a los cambios tecnológicos. Esto, ya que las nuevas tecnologías para consumir tabaco o nicotina son más atractivas para nuevos consumidores, muchas veces incentivados por la promoción del consumo en innovadores medios de comunicación. Es por ello que debemos de preguntarnos cómo podemos aprovechar también las nuevas tecnologías para frenar esa publicidad. El tabaco calentado, de los cuales en México tenemos el Icos, que es el producto de Philip Morris. ¿En qué se basa este producto? La idea es que son cartuchos de tabaco especialmente preparado con humectantes, con saborizantes y demás, que se ponen en un dispositivo electrónico, el cual calienta una lanceta, calienta el tabaco y crea un aerosol, que es lo que la persona consume. El pitch de ventas, el argumento de ventas es que no quema el tabaco y al no quemar el tabaco tiene una gran cantidad de beneficios por no tener un montón de tóxicos que se generan con la combustión, principalmente alquitrán, mitosaminas, etc. La verdad es que este lanceto ciertamente no alcanza a quemar todo el tabaco, pero sí hay algo de pirólisis, sí hay una buena cantidad de químicos dañinos dentro de los aerosoles que se consumen. Además de dispositivos de tabaco calentado, existen otros del llamado vapeo. Lo que hacen es, es un dispositivo que utiliza una batería, una resistencia y que aeroliza líquidos especialmente preparados. Estos líquidos generalmente son de nicotina, propinglicol con nicotina y saborizantes. Entonces el líquido llega a la resistencia, se aeroliza y ese aerosol se consume. Es un aerosol cargado de nicotina y de sabor. ¿De qué sabor? El que se te ocurre. Lo que quieras, te lo pueden hacer en estos líquidos. Lo cual lo ha vuelto muy popular. Generalmente lo que hay son sabores dulces y eso los hace muy atractivos, sí, para adultos, pero también para niños, niñas y adolescentes. La gran diferencia es que, bueno, el tabaco calentado utiliza hoja de tabaco, especialmente preparada, pero utiliza hoja de tabaco, mientras el vapeo no. El vapeo no usa la hoja de tabaco directamente, sino derivados del tabaco, como es la nicotina. Yo sé que no se trata, y no para efectos de promover, sino de entender. Si dijeras, nivel de daño de tres cigarros al día o cuatro cigarros al día, versus el nivel de daño de cuatro vapeos, o sea, nada más para comparar iguales con iguales. Bien, ese es un terreno muy pantanoso. Dependiendo de cómo se use, el aerosol del vapeo puede ser mucho menos dañino que el tabaco, o incluso más dañino que el tabaco. ¿De qué depende? Depende de qué esté hecha la resistencia, y sobre todo depende de cuánta potencia uses. Y eso depende del gusto del consumidor. Entonces, no sabemos realmente qué tan tóxico puede ser todos y cada una de las variables que existen. En términos generales, sabemos que exponen al consumidor a menos tóxicos, pero eso no necesariamente implica que haga menos daño. Depende de qué tóxicos te estés exponiendo, y depende de qué tan resistente se estuvo a esos tóxicos. Entonces, presumimos que es menos dañino que el consumidor del tabaco combustible, pero siempre hay una parte de duda porque depende de cómo se usa. Ya no basta con limitar la promoción del tabaquismo en la televisión, las películas o los videojuegos más famosos. Ahora hay que hacer un monitoreo incluso de los microinfluencers, que son personas no muy conocidas, pero con unos cuantos miles de seguidores y con la suficiente influencia como para incitar al consumo de ciertos productos. Eso influye, porque normaliza el consumo y además hace que se vea como uno de los elementos de poder. Yo quiero ser una persona poderosa, respetada, etc. Entonces, hago esta imitación en este sentido. Lo mismo se ve en videojuegos. Hace algunos años hicimos algún análisis sobre el tabaquismo en videojuegos y franquicias muy, muy importantes como StarCraft, sus principales personajes fuman, ya sea puros o cigarros, etc. Entonces, bueno, eso va generando una vez más este mismo fenómeno. Por otro lado, respecto a las redes sociales, en redes sociales tenemos una gran promoción de este tipo de productos, tanto de cigarro como de cine. En Internet hay muchos elementos publicitarios que intentan normalizar el consumo frecuente del tabaco. Por ello, debemos afinar nuestras herramientas de inteligencia artificial y de detección automatizada de publicidad prohibida sobre el tabaquismo, sobre todo entre menores de edad. Las nuevas tecnologías también pueden ser empleadas para mejorar nuestros hábitos. Así como hay seguros que te premian económicamente para conducir de forma precavida, por alimentarte de forma sana y por evitar los hábitos más dañinos, debemos aprovechar los sensores que monitorean nuestro comportamiento para motivar a los jóvenes a no fumar, con incentivos que trabajen, sobre todo en el corto plazo. De hecho, cuando hablas de gente joven, es un público que es un reto especialmente porque la gente joven, niños, niñas, adolescentes, creen que son inmortales. Entonces, dicen, eso no me va a ocurrir a mí. O le dices, bueno, es que a los 60 años vas a tener cáncer. No, de aquí a aquí llego, no importa, etc. Entonces, es especialmente difícil. Ahora, en cuanto a medidas poblacionales, medidas para controlar el tabaco, lo que más funciona, lo que se ha probado que funciona son las medidas Empower, que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Las medidas de Empower, avaladas por la Organización Mundial de la Salud, recomiendan monitorear el uso del tabaco, crear políticas de prevención del tabaquismo, proteger a la gente del humo del tabaco, por ejemplo, con espacios libres de humo y áreas de no fumar, ofrecer ayuda a quien quiere dejar de fumar, difundir información sobre los daños del tabaquismo, prohibiciones a la promoción del tabaquismo y el aumento progresivo de los impuestos a productos de tabaco. Ahora, si ya empezaste a consumir de forma regular o de forma oposicional, lo mejor que puedes hacer en la vida es dejar de hacerlo, inmediatamente. No hay un consumo mínimo, no hay un no, no me va a hacer daño, no, todo está sin daño, porque además este tipo de consumos, este tipo de enfermedades, trae pobreza, trae muerte. Ya lo sabíamos, pero se nos olvida que yo creo que no hay nada más importante que la salud, porque la salud te permite todo. El tabaquismo daña gravemente a millones de personas cada año, genera gastos médicos gigantescos y contamina nuestro entorno. Las colillas de cigarro son el mayor residuo plástico en Estados Unidos, además de que son la basura más común de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Las medidas M-Power han funcionado muy bien, pero deben ser complementadas con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para prevenir que más jóvenes empiecen a fumar. No hay de otra, si queremos un futuro más sano para las y los mexicanos y para el mundo en general, debemos tener éxito en este enorme reto que debe ser abordado con inteligencia, innovación y tecnología, emprendimientos valientes, políticas públicas eficientes y responsables y sobre todo con la colaboración de todos los segmentos de la sociedad.